Konosuba es una de las series Isekai que nos cuenta la vida de Kazuma, un chico que terminó muriendo en un accidente muy vergonzoso, al punto que la misma diosa que lo invocó terminó burlándose de su causa de muerte. Como venganza, este termina secuestrando a la diosa Aqua para volverla a su nueva compañera esperando algún resultado o algún tipo de ayuda, llegando a este nuevo mundo donde seguirá teniendo muchas aventuras, aunque estas serán bastante extrañas por el tipo de personas con las que terminará relacionándose, una serie que a muchos enamoró por su comedia y un género que era muy atractivo por la fecha de su estreno, al punto de que muchas personas están esperando hoy en día una nueva temporada que continúe la historia, por lo que hoy les contaré más de Konosuba y el posible motivo por el que no tiene una tercera temporada. Konosuba era Isekai ni Shufukuwo inició como muchísimas otras novelas ligeras en un sitio web. Este famoso sitio web es conocido como Shosetsu Kaninaro, una plataforma online donde han surgido una gran cantidad de novelistas amateurs que ahora mismo son personas sumamente reconocidas, y podemos decir que muchas de las series en estas plataformas resultan ser como hermanos. Series como Mushoku Tensei, ReZero, Tate no Yusha y Tensei Shitar Slime Dataken iniciaron justamente aquí. Curiosamente ahora mismo por lo que he podido investigar este sitio está patrocinado por Kodokawa, una de las más grandes empresas de animes en Japón. Esta misma empresa ha elegido a jóvenes talentos para darles la oportunidad de pasar sus web novels a novelas ligeras, y en el año 2012 una serie ganaría bastante popularidad, esta sería Konosuba, la cual con tan solo un año de publicación consiguió saltar al formato físico, terminando su serie web con solo 6 volúmenes. Su novela ligera inició a publicarse en octubre de 2013, poco antes de que terminara la serie de manera online, y como muchos lo sabrán o tal vez no, de esta serie se desprendieron una gran cantidad de spin-off, como precuelas de los personajes o historias alternativas, la mayoría escritas por el mismo autor, el cual parece siempre ha tenido un gran cariño a sus personajes, aunque una de las series de spin-off fue cedida a otra persona, pero hoy no hablaremos de esa. La serie Konosuba siempre ha gozado de una gran popularidad en Japón, sobre todo cuando inició a publicarse como una novela ligera, de las cuales estaba encargado el mismo autor, Natsune Akatsuki. Él escribía el trabajo y se apoyaba con diferentes ilustradores, incluso escribiendo otras novelas ligeras al mismo tiempo. Dios mío, este hombre no se cansa. Las cuales también han tenido sus adaptaciones anime en estos últimos años, aunque no han replicado el éxito de Konosuba. En 2016 salió su anime como una serie promocional dividida en dos partes, aunque aquí les va un dato curioso. La serie tuvo un estilo de animación un tanto diferente en su segunda parte, ya que el mismo autor influyó un poco para que la serie fuera más dinámica, no solamente acortando el tiempo de producción, sino que dándole cierta fluidez y plus extra a su comedia. La segunda temporada salió en enero del 2017 y terminó en marzo de ese mismo año. Konosuba salió en un momento clave para la industria del anime, cuando esta estaba despegando increíblemente fuera de Japón, y no se esperaba que esta causara un revuelo extraordinario, siendo solo un anime promocional de las novelas ligeras, incluso en una entrevista que se puede encontrar en YouTube en el 2017. El mismo autor del que se tiene muy poca información, habla en verdad de cómo Konosuba se le había salido un poquito de control, siendo una serie extremadamente popular no solamente en Japón, y no estaba completamente seguro de por qué se había vuelto tan popular. Aquí se menciona cómo el autor, bastante reservado, empezó a escribir novelas ligeras más que nada como un hobby, y jamás pensó que esto verdaderamente funcionara. No se mencionan nunca planes para continuar el anime o cualquier otro proyecto, y solo planeaba seguir la historia. Y esto es verdad, Konosuba es una de las novelas ligeras que más rápido se ha escrito, ya que en tan solo 7 años se publicaron alrededor de 17 volúmenes, sin contar todas las historias spin-off de la serie. Konosuba jamás fue planeada para funcionar como anime, incluso su película en 2007 fue una manera de agradecer a los fanáticos y aumentar las ventas del manga, el cual estaba adaptando exactamente ese mismo arco en particular. Además de que esta película también aumentó muchísimo más las ventas, considerando que estaba muy pronto de terminar la serie de novelas ligeras de Konosuba. Unos cuantos meses después, la película salió en agosto del 2019 y complementó su distribución global en febrero del 2020. Konosuba terminó tan solo 8 meses después de que se haya emitido por primera vez la película, el día 1 de mayo. Así que en verdad, la película de Konosuba no fue más que una manera de despedir la serie. Aunque no se preocupen, la franquicia está muy lejos de terminar. Natsume Ketsuke es una persona que parece jamás terminar con sus proyectos, no solo porque Konosuba tiene muchos spin-offs, sino porque este también se la pasa escribiendo un montón de novelas ligeras sin parar. Pueden verlo con la cantidad de novelas ligeras que escribió en los últimos 10 años. Supera fácilmente los 30 números. Hay muchos autores que deberían aprender un poco de él. Aunque bueno, esto también puede ser por ser una persona extremadamente creativa o buena escribiendo. Esto no importa. Tan solo unos días después de que la novela ligeras principal de Konosuba terminara, el mismo autor confirmó en su cuenta de Twitter que tendríamos una continuación o una parte más de Konosuba, titulada Konoshubarashisekai Nishifuku wo Gojodan Satu Kasuma no Giyashutan, la cual traducida sería algo como Konosuba, la plática después y el contraataque de Kasuma, en la cual ahora sí Kasuma podría ser el protagonista de la serie. Ya que si no lo sabían, Aqua era la protagonista de la novela ligera según la previo de los personajes, y Megumin era la verdadera heroína de la historia. Así que en este caso la novela ligera tendrá a Kasuma como protagonista. Tristemente no se tiene más información sobre este nuevo proyecto de novelas ligeras. El único rumor que pude encontrar por ahí en Reddit y algunos cuantos foros es que esta historia contará de cómo Kasuma volviendo a tener nuevas aventuras, una de estas la lleva de vuelta a la tierra, pero en esta ocasión con sus compañeras. Y veríamos a Megumin, Darkness y Aqua en un entorno japonés actual, pero recuerden que esto es solo un rumor. Hace unos meses se anunció que se estaba trabajando en un nuevo proyecto animado de Konosuba, pero en la imagen promocional se puede ver cómo los personajes tienen un nuevo rediseño. No es muy notable si no preen la suficiente atención, pero claramente su dibujo y proporciones corporales son diferentes. Anteriormente las primeras temporadas de Konosuba fueron animadas por el estudio Dean, pero su película fue producida en JC Staff, por lo que no sería raro que si se está trabajando en una nueva temporada de Konosuba o otro proyecto animado, este terminaría a cargo de un tercer estudio para la animación. La verdad es como dije antes, Konosuba nunca fue planeado para ser un éxito. Su autor es una persona que no deja jamás de trabajar. Ahora mismo está trabajando en otras varias novelas ligeras, por lo que puede tomarse un descanso de Konosuba y continuar con otros proyectos alternativos, sin contar que estos tuvieron adaptaciones animadas este año y el año pasado, las cuales no resultaron tal vez tan populares, pero aún tienen éxito. Además de que Konosuba es una serie extremadamente activa, la cual sigue sacando nuevas figuras y colaboraciones todos los meses. Es prácticamente una gallina de los huevos de oro, está generando demasiado dinero sin la necesidad de tener un anime, y tal vez esa sea la razón para no tener otra temporada, simplemente porque no es necesario. La serie es tan popular que ahora mismo no necesita revivir con otra animación. Después de todo, quienes dan el dinero para la producción de la serie anime son las mismas empresas encargadas de vender figuras, novelas ligeras o mangas. El dinero nunca sale del mismo autor, por lo que no sería extraño pensar que estos mismos no quieran invertir en otra temporada. Aún así, no me gusta dar falsas esperanzas, porque ya saben que yo soy un poco negativo, pero creo que es una de las series que tiene más posibilidades de volver en unos cuantos años o en un tiempo después. Y no sé si sepan, pero en Japón se acostumbra muchísimo el lapso de tiempo después de algunas producciones que causen hype, esto para maximizar las ventas o ganancias de las figuras y novelas ligeras. Por ejemplo, Isekai Cuarte, una serie en la que está involucrado con Osuba y ha tenido dos temporadas extremadamente rápido, ya que su producción y animación han sido bastante sencillas y baratas, la cual ahora mismo está en Giatus, pese a que tiene una tercera temporada y una película confirmada. Esto lo hacen para maximizar sus ganancias porque ahora mismo están lanzando muchísimas más colaboraciones con juegos móviles, incluso vendiendo figuras. Cuando una serie deja de tener noticias o colaboraciones con otras empresas, que por cierto esto de colaboraciones es lo más importante, es cuando tienes que pensar que el proyecto está medio muerto o es un zombie. Konosuba es una serie que bien podría volver en cualquier momento, o simplemente no hacerlo nunca. Parece no ser una prioridad para los estudios y el autor mismo. Están adaptando las otras obras que él ha escrito, pueden verlo desde el año pasado hasta el año actual. Todos los años ha tenido por lo menos un proyecto animado, pero si quieren continuar la historia pueden hacerlo en el manga o las novedades ligeras, el cual ya ha superado la emisión del anime. Después de todo, yo creo que Konosuba todavía sigue siendo una gallina de los juegos de oro. Muy difícil que la dejen ir, pero muy difícil que solamente piensen en complacer a los fanáticos. Después de todo, esto simplemente es un negocio. Y no persona promedio que probablemente no sabe nada de anime. Hacer animes no genera nada de ingresos. En realidad es hasta a veces una pérdida monetaria, por lo que una tercera temporada no saldrá hasta que sea necesaria. Bueno chicos, eso ha sido todo por este video. Solamente me queda decirles que se suscriban, activen la campanita y compartan el video. Déjenme un comentario y una opinión sobre este tema. Y recuerden decirme qué otras series quisieran saber por qué no tienen más temporadas o qué ha pasado con ellas. Si tienen alguna duda sobre series, déjenme el comentario. Gracias por ver y nos vemos en una próxima ocasión. Adiós. Bye.